Y el día de hoy venimos aquí a entregarles dos obras muy importantes, la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para esta cabecera municipal que tuvo una inversión de 2.146.000 Y lo importante es destacar que esta obra y esta gran inversión fue producto de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. De la misma manera aprovechamos la visita para poder inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales que se hizo en la localidad de Concepción Pardiñas. Esta tuvo una inversión de 1.543.000 pesos y también fue una obra de coinversión del Estado, el municipio y el gobierno federal. Dos ejemplos de cómo juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Una obra que él tiene interés en realizar y que yo también por supuesto, y hoy públicamente ratifico mi disposición de aportar el 50% y sería para el rescate de la imagen urbana. Una de las áreas en las cuales hemos invertido de manera muy significativa es el turismo, promoviendo una carretera que va desde Puebla, desde African Safari hasta Tecali. Pero eso por supuesto tiene como vinculación Africa, que es un destino turístico, Tecali, en donde está el Onix y también se ha convertido en un destino turístico y queremos por supuesto que entre Cuautinchan. Pero para ello necesitamos mejorar nuestra apariencia, nuestra imagen urbana. Tenemos aquí verdaderas joyas de la arquitectura poblana. El convento de Cuautinchan para mí es de lo mejor que hay en Puebla. Y por supuesto el teatro, hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Uno de los teatros más antiguos que tenemos en nuestra entidad, verdaderamente son obras de arte que yo quiero compartir con el resto de los poblanos, con el resto de los mexicanos y con los extranjeros que nos visiten. Pero desgraciadamente ha sido un secreto muy bien guardado y lo que debemos hacer es promover el turismo. Por eso la importancia de esta obra de imagen urbana es la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en esta localidad. Una problemática importante porque no podemos hablar de modernidad si no tenemos realmente los servicios básicos en las casas de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes, prácticamente en toda esta zona, el 25% de las familias, 88 familias para ser exactos, no tenían sistema de alcantarillado. Tenían letrinas y todo esto por supuesto impacta en la calidad de vida de cada uno de ustedes, pero también impacta en la salud. Tenemos focos de infección, malos olores y es un tema que estamos trabajando muy fuerte para que todas las familias en Puebla tengan los servicios básicos. Porque la primera parte que tenemos siempre que trabajar es en el drenaje. Pero la segunda parte que tenemos que trabajar es a dónde se va este drenaje. Porque normalmente en muchos lugares de nuestro país el drenaje se sigue yendo a barrancas, se sigue tirando a cielo abierto y esto por supuesto impacta de manera muy negativa en la contaminación que nosotros estamos generando en nuestro planeta y por supuesto impacta también de manera negativa en la salud de todos los poblanos. Al sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal, pues es algo muy importante que sin lugar a dudas habrá de impactar en la salud pública de los habitantes. Eso es realmente importante porque es deber constitucional de los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional, el tema de agua potable y saneamiento, es decir, estas redes de drenaje y de agua potable. Ellos son los que tienen esa responsabilidad de acuerdo a nuestra constitución.